Sí, como todos los años, festejando Navidad de Cucú, el evento donde premiamos a los vecinos que ornamentaron sus comercios, sus hogares. Y bueno, y festejando, haciendo el brindis, teniendo un hermoso espectáculo, la verdad una hermosa noche, acá en la Plaza Casado. Hubo también algunos regalos que se hicieron por sorteo, donaciones de los amigos vecinos, comercios y los microemprendedores también. Sí, realmente hemos vivido una linda fiesta, acompañado por los vecinos, por algunos turistas, y pasamos realmente, es un comienzo de la festividad de Navidad, que queremos compartirla con todo el barrio, con toda la ciudad, ¿no? Así que bueno, ha salido bien. También colaboraron para compartir algo, ¿no? Sí, sí, contamos con la colaboración de los comerciantes de la zona, especialmente de la confitería San Francisco, la confitería La Buer, que nos dieron cosas ricas para comer, y también hemos brindado con los vecinos, y lo pasamos lindo de verdad. Un año muy positivo dentro de todo, digamos, no hemos hecho grandes obras, pero nuestra función social es importante en el barrio para reunir los vecinos, convocarlos, compartir, y siempre que el barrio Cucú esté presente, digamos, en el corazón y en lo que es la agenda, tanto municipal como del resto de los vecinos. Bueno, nuestro barrio, después de mucho trabajo, es un barrio que ha tomado relevancia dentro del conjunto de barrios de nuestra ciudad, por las obras, por la participación, por la convocatoria, nuestros eventos son siempre eventos multitudinarios, siempre sin cargo, gratis para todo el mundo, populares, entonces, bueno, es muy importante, pero no podríamos hacer todo eso sin todos los vecinos que conforman la comisión, los vecinos que sin estar en la comisión son parte del grupo de trabajo, después los comerciantes que nos ayudan permanentemente, el pueblo de Carlos Paz que siempre está presente en los eventos, y principalmente la municipalidad de Carlos Paz, la coordinación de centros vecinales, los microemprendedores y el EPADEL, que siempre están con nosotros colaborando en todos los eventos, así que bueno, muchas gracias, y en nombre de la comisión del centro vecinal les deseamos una feliz Navidad en familia y un feliz Año Nuevo para todos.